Vamos a partir, Rodrigo, con esto, porque mañana es un día decisivo, otro más, supuestamente, así lo debería ser al menos, para el fútbol chileno. Hay consejo de clubes, hay reunión del SIFU, hay participación del gobierno para saber definitivamente si el fútbol vuelve o no vuelve. Exactamente. Vamos a escuchar a Gamadiel García, presidente del Sindicato de Juegos de Fútbol, que tiene una opinión muy, muy amplia respecto a lo que está pasando hoy en nuestro país y es la decisión si se juega o no se juega, y además de las barras en el fútbol chileno. Desde tiempos inmemoriales, problemas con la hinchada, desde que se crearon, me imagino, las barras bravas en Chile, hemos tenido problemas de disturbios, de peleas. Problema antiguo de las barras con el fútbol, un grupo que se cree dueño del espectáculo y que con el momento que vive el país busca sacar provecho. Con la gran diferencia que, como el país no tenía manifestaciones tan masivas, lógicamente que teníamos el contingente policial para detener de una u otra manera. Seguridad sobrepasada, como el viernes en la Florida, rechazo absoluto del SIFU para accionar de los violentos, sobre todo cuando se trata de la seguridad de los jugadores. Y este es un problema ya de seguridad pública. Y eso es lo que el gobierno acaba de informar, que no tiene cómo entregar la seguridad a un espectáculo masivo deportivo, sino la pudieron entregar con un espectáculo que había 100 personas. Desde la directiva ven pocas opciones en lo inmediato de reanudar el torneo, sobre todo cuando las amenazas de los barristas esta vez sí se cumplieron. Es público y de conocimiento que las barras ya han hecho sus comunicados, que están ahí, están en las redes sociales. Ya ocurrió en la Florida, ¿qué más tenemos que esperar? Por lo pronto, una resolución que podría salir este martes desde el Consejo de Presidentes de la NFP. En paralelo, la asamblea del SIFU fijará su posición. Pasaron tres días de los incidentes y García ve pocos cambios. ¿Qué ha cambiado del viernes a hoy? Vuelvo a insistir, hoy día también estamos esperando la grandeza de los presidentes, de los equipos, para que ellos también puedan tomar una decisión y determinar qué es lo que ocurre con el torneo. Un torneo que sigue la incertidumbre, pero que este martes tendrá una jornada clave. Me da la impresión, Rodrigo, que el escenario en el que estamos hoy es muy complejo para el retorno del fútbol por una razón muy obvia. O sea, nadie quiere revivir el escenario que se está viviendo en las calles, que básicamente hoy está centrado en un sector que pelea con carabineros, un sector donde además hay muchos integrantes de las propias barras bravas. ¿Quiere la autoridad que eso se replique en un estadio de fútbol o en varios estadios de fútbol? Me parece que no, ni carabineros ni la autoridad. Vamos a ver, eso sí, si la decisión que tome el gobierno, que es el primero que tiene que definir cómo puede ayudar al fútbol para continuar, también toma en cuenta lo que significaría esto de decir el fútbol no sigue, ganaron los que querían que el fútbol no siguiera. Es un tema que tienen que analizar en las horas que quedan de aquí al Consejo, tanto el mundo del fútbol como las autoridades principales de este país. Un consejo que es mañana en la mañana. Le voy a tratar de, con modestia, responderle a Camadiel García. Él pregunta qué ha cambiado desde el 18 al día de hoy. Lo que cambió es que hace una semana y algo, el intendente de Santiago, el señor Guevara, dice que están todas las condiciones para que el fútbol vuelva. Y que la intendencia y el resto de las autoridades le van a dar toda la tranquilidad para que el fútbol vuelva. Se hace un partido en el Bicentenario de la Florida, unió en la calera con Iquique, 100 personas, y no hubo opción de que se jugara. No hubo posibilidad de que se jugara. Y en qué cambió es que ahora el Ministerio del Interior dice públicamente a través de un comunicado de la NFP que no tienen ninguna posibilidad de entregarle todas las armas para que el fútbol pueda retornar. No pueden dar la seguridad. Entonces, ¿qué van a hacer hoy? Es muy complejo. Ahora, el fútbol que saque una conclusión, que mañana en el Consejo también se analice. El propio fútbol fue el que transformó la figura principal dentro de los estadios a las barras bravas y a carabineros. Si la seguridad de los estadios estuviera en manos de guardias privados, no sería tan importante el rol de carabineros que hoy está definiendo si se puede jugar o no se puede jugar.